¿Qué es lo que se llama Venezuela? Y bueno, vemos que hoy Venezuela es peor que Cuba. Venezuela no solamente está secuestrada y súbdita a un proyecto transnacional, donde Cuba ha tenido mucho que incidir en su diseño, su estrategia, su toma de decisiones, pero además Venezuela está peor que Cuba. Y hoy alerta, alarma ver cómo uno escucha a los argentinos decir, Argentina no es Venezuela, México no es Venezuela o España no es Venezuela. Y si algo nosotros queremos entender, o sea, transmitir el alerta de esas señales tempranas que nosotros vimos y que pareciera que en otros países de Occidente no se quieren asumir con todas sus implicaciones, sus consecuencias y sus tiempos. Entonces, eso es un primer punto. Lo segundo es que nosotros no estamos enfrentando en Venezuela una dictadura convencional. O sea, si esto fuera una dictadura, créenme que los hubiéramos sacado hace muchísimos días. Nos preocupa enormemente el rol que juega España, porque como ustedes bien saben, España fue históricamente el interlocutor de América Latina con la Unión Europea. Y las decisiones de la Unión Europea siempre pasaban por el filtro de España. Bueno, resulta que hoy en día, y lamento decirlo tan crudamente, pero nosotros sentimos que el gobierno español es casi como apelice de esta piramía. Es decir, o por lo menos operan juntos. Y por lo menos se defienden unos a otros. Y España se ha convertido, además, en una especie de guarida para una cantidad de personas que son testaferros del régimen y que tienen fortunas invertidas en España. Y se sabe, y se sabe quiénes son. Y el régimen, el gobierno español, a algunos los ha dejado ir. Y a otros los permite allí, convivir como si fueran quienes son, teniendo tanta información sobre sus andanzas y sus prontuarios. Debo decir que el reciente desempeño del señor Borrell nos preocupa enormemente, porque sus declaraciones han sido muy, no solo tolerantes, sino en un plan casi de diálogo con la piranía y de plantear en este contexto el repetir una dinámica que todos sabemos cómo va a terminar. De una nueva aproximación a un diálogo o de hablar de elecciones con un país tomado por las máfiles, ¿no? Vemos que en el Parlamento Europeo sí ha habido una posición mucho más firme, mucho más clara hacia el tema venezolano. Y en ese sentido, bueno, yo creo que es mucho lo que podríamos hacer nosotros en conjunto. Porque hay mucha información que debe servir a flotar sobre los vínculos entre el señor Iglesias y algunos otros actores de su partido con el régimen venezolano. Y yo sí veo un riesgo creciente a las instituciones democráticas españolas. Y bueno, sobre eso no me atrevo a opinar, porque ustedes obviamente son una voz más autorizada. A mí me gustaría escuchar su visión. Gracias.